Buenas, buenas, buenas amiguitos de Jugueteando, hoy vamos a jugar a la edad, no, edad oscura no, futuro lejano tampoco, ciudad perdida tampoco, cuevas congeladas, si, vamos a jugar a los primeros niveles de cuevas congeladas Ayer vi un zombie, me hizo una roncha, ayer vi un zombie, me hizo una roncha Vamos a jugar el nivel 1, día 1, de cuevas congeladas Espero que te den, oh la de, el loco de Juguete, nosotros tenemos cuidado, si, si, vamos a poder con todo esto, vamos a poder cuidar nuestro cerebro, nuestra casa, todo Dave, despreocupate, nos has entrenado muy bien y vamos a poder con todos estos zombies Pueden suscribirse al canal, darle like, compartir, cuando se suscriban, hagan click en la campanita, así no se pierden uno de nuestros videos de Planta vs Zombies, true Y vamos a arrancar a poner girasoles, muchos girasoles, ustedes vieron algo extraño, son topos nuestra cortadora de césped, son cortadora de césped topo, son todos topitos Así que vamos a empezar a poner esta seta, para así descongelamos las piedritas, ya viene el primer zombie pachorra, ya nos acerca, pero no va a poder con nosotros Así que seguimos poniendo setas y solos Ahora vamos a poner un lanzaguisante para este zombie pachorra, así nos acerca mucho Justo, justo descongelamos las nueces, eso es buenísimo, agarramos también el brote Seguimos poniendo lanzaguisantes Nueces Como ven las flechitas, cuando el zombie va a la flechita a la manito señalando, cambia de carril Así que sabemos que los zombies que vienen de arriba y de abajo se nos van a correr a los carriles del centro Así que tenemos que poner muchas plantas en el centro, así nos acercan los zombies, ahí sacamos el gorrito Ahí el zombie cuida coche, cabrón Vamos a poner una boquita de dragón con mal aliento Con aliento de dragón Y seguimos Uy, se nos acercan dos trapitos, dos zombies trapitos de un pachorra Los vamos a hacer percha Amiguitos, denle like, suscríbanse, comenten, compartan Y También Podrían decirnos en qué nivel van de plantas versus zombies Chuu, si les gusta, si juegan A ver, uh, ahí viene un cabeza de tacho Estos son durísimos de De eliminar Pero bueno, con boquita de dragón Con los lanzaguisantes Y, mientras que lo detenga la nuez Nos vamos a hacer Pumada, ahí está Vienen dos pachorras Y un Un zombie Cuida coche Este zombie Cuida coche Si no me molesta mucho Los voy a invitar a comer a mi casa Y le voy a dar cerebro Cerebro de lombriz Joder, tío Cosa que Que no moleste Que no moleste más Si no me pida venir nunca más a mi casa a comer Con un poquito de cerebro de lombriz Creo que lo vamos a tener Muy conforme Aunque no sé si tendrán cerebro de lombriz Pero al fin Calculo que sí Joder, tío Ahí tiene mi cerebro Yo le ofreco un cerebro de una lombriz Se nos acercan Dos Trapitos Dos zombies trapitos Y uno tiene nutrientes Así que estamos recontra armados Tenemos Como diez lanzaguisantes Once lanzaguisantes Seis boquitas de dragón Nueces Re catatata Re boom Así que estamos recontra bien Voló el primer zombie trapito Hostia Y ahí van a volar Dos zombies cabeza de tacho Los duros de matar Chau Dos zombies menos Y nos queda solo uno Que en un instante Será vencido Por boquita de dragón Ya le ponemos a nutriente tarde Ya Ah, excelente Hemos liberado otra planta Cuevas congeladas Día uno Superado A ver Papa caliente Claro, esta papa caliente Nos descongela Las plantas que están congeladas Así es Valor Cero soles Así que nos vienen Bárbaros Acá la vamos a probar Ya la papa caliente La tenemos Ahí arriba Vamos a poner Un girasol Un lanzaguisante Una boca de dragón ¿Qué más? Una zeta Es esporada Son Gastan cero soles también Están muy buenas Son muy útiles Y la nuez Con estas plantiñas Si se puede Vamos a ganar Vamos a poner Nuestro primer girasol Y ayer vi un zombie Me hizo una roncha Ayer vi un zombie Me hizo una roncha Vamos a probar La papa caliente Ahí liberamos Nuestra primera nuez Estaba congelada Pobrecita Miren la cara de frío Que tienen Pobre nuez Tenemos que seguir Ahora Descongelamos Otra de nuestras nueces Estaba pasando Un frío bárbaro En estos niveles En cuevas congeladas Lo mejor es usar Siempre plantas de fuego Usamos plantas de fuego Está bueno Porque nos descongelan Las plantas Que se nos van congelando De forma rápida Con Otra con el lanzaguisante Por ahí demora más Y con cualquier otra planta Que no sea de fuego Siempre demora más Así que Está bueno tener La papa caliente Más Boquita de dragón Y hay otra Que ahora No me acuerdo Y todavía no la liberamos Que es de fuego Que es muy útil Para Para estos niveles Del mundo Cuevas congeladas Así que Seguimos adelante Seguimos Compatiendo A todos los zombies Y a ser un zombie No hice una roncha Miren por todos lados Mirar, mirar Lleno de zombies Pachorras Cuida el coche Trapito Como quieran llamarle Se nos viene Se nos está llenando La cocina de humo Pero bueno Vamos agregando plantas Y vamos solucionando El inconveniente Seguimos recogiendo Soles 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 Uff Se nos vienen también Las cabezas de tachos Joder tío Son Es el día 2 Y la verdad que Este mundo es complicado Como pueden ver El día 2 ya Viene heavy Jodido Está en contra Jodido Pero hasta ahora Venimos invictos No hemos perdido Un solo En ningún nivel Así que Amiguitos Gracias a ustedes Seguimos grabando En vivo Así que Vamos Sigamos Este nivel Es casi nuestro O sea casi termina Tenemos que matar A los 600 Zombies Que vienen ahí juntos Pero bueno Ya de a poquito Van cayendo Así que Excelente trabajo De nuestras plantas Gracias a Dios Hoy los zombies No van a poder comer cerebro Ni menos el nuestro Joder tío Zombies careta Rescatense No pueden con nosotros 4.650 monedas Día 2 Superado Ahí tomamos más monedas 4.750 Bien Bolsa de monedas Y seguimos En el día 3 No te preocupes Dave Nosotros Si No Si Sopla el diente Podemos poner una planta Y por ende Van a estar muy cerca Si nos llegan muchos zombies Nos van a comer la planta Y vamos a usar el topo cortador Así que la idea Es hacerlo Archizante Igualmente como pueden ver Nos dan Esa planta Que los aleja No me acuerdo como se llama Las plantas que tenemos arriba A la izquierda Esas hacen Hacen de ventilador Y los alejan hasta el final De la línea Así que Buenísimo Son recontraútil Vamos a esperar Que se nos acerquen varios Y ahí la vamos a usar Y Mientras tanto Seguimos poniendo Lanzaguisantes Todos los lanzaguisantes Que más podamos Ahí usamos No sé Como se llama Todavía no la tenemos liberada Pero le vamos a poner El ventilador loco Utilizamos el ventilador loco Cuando se nos acercan mucho los zombies Le pongo nutriente No le pongo nutriente Le pongo nutriente No le pongo nutriente No le pongo nada Mejor pongo el ventilador loco No, pongo nutriente Cabrón Y le pongo Los pinches locos también Uy, se viene el zombie Pachorra Cuida el coche Joder Miren, ahí viene El zombie Con una bandera de cerebro Pobre signo Hasta ahora Ni sabe el gusto Que tiene nuestro cerebro Zombie Cabrón No podés con nosotros Andá a laburar Zombie Cate de joder Hasta ahora venimos Sin vistos Amiguitos Suscríbanse Así no se pierde Ninguno de nuestros videos Y seguimos Seguimos Plantando Lanzaguisante Por todos lados Se vienen zombies A lo loco Gracias a Dios Tenemos dos ventiladores Locos Que nos van a salvar Si o si Vamos a tratar de no usarlos Pero en el caso Que lo tengamos que usar Como ahora Lo vamos a usar Total le vamos poniendo Los pinches Y cuando se van acertando Lo vamos haciendo Pedazo Con los pinches Vamos debilitando Todos los zombies Así que hasta ahora Bien Vamos Excelente Solo con Lanzaguisante Pinches Y ventiladores Locos Estamos superando El nivel Así que Recontra bien Casi lo tenemos Una monedita De oro 4750 monedas 850 ahora Muy bien Agarramos el nutriente Denle like Denle like Y denle like Al video Y usamos El ventilador Loco Joder Casi Lo tenemos Estamos dominando Las situaciones Estamos dominando El nivel Cuevas congeladas Días 3 Y Los zombies Están locos Porque están como locos Porque no nos pueden Comer el cerebro No se pueden ni acercar Es más No usamos Ni una cortadora Cortadora de césped Topo Cortadora de césped Alias Topo Joder Miren Miren los dientitos Que tienen nuestras cortadoras De césped Están atentos Están con los ojos abiertos Recogemos otro nutriente Ya casi tenemos El nivel Así que Vamos Recontra bien La última oleada Pero Pero nos llevamos muy tranquilos Este es El último nivel Que hacemos en el día de hoy El último video Así que por favor Amiguitos Dejen like Comenten Compartan Suscríbanse Y denle click a la campanita Y denle click a la campanita Así no se pierde ninguno De nuestros videos Estamos haciendo Todo el videojuego De Plantas vs. Zombies 2 También multijugador Que pueden ver En los videos anteriores Y los avos especial De Lego Batman Dc Superhéroes 2 Espero que les guste Que lo compartan Y nos vemos En el próximo video Amiguitos Like Like Hola amigos Bienvenidos Este video Les ha gustado O no Lo pongan En los comentarios Y los van a decir Y los vamos a preguntar A ver si les gusta O no les gusta Esperen No se olviden de esto Los likes Y muchas cosas Nos hace falta 1595 likes Pero con dentro de eso Ya podemos partir Con el segundo Bueno Nos hace falta 10 Primero Después vamos a Seguir Pero no vas a recoger Ni después O seguir con 30 Dale Chau chau